Por ahí dicen se rumora, se rumora, por ahí se dice de más, de más Por ahí tengo unas que hablan demasiado y por ahí que chinga en su mar Pa' acá, pa' quita y pa' casa mil, mira pasa pa' acá pa' que mires un chingo De fotos que no están en perfil, tengo dinero verde como perejil Mira que tanta llanta pa' tan poco ring, pero ay que payaso niño hace pillín Ego tan grande y el pin chiquitín, pin chiquitín, chiquitín, tin tin, chin, 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 chin Díganle a las groupies que aquí si hay bling bling, me pidieron coca yo les di jean Sin esa niña es fresa pero aquí si hay cream, sin falta me pagan de a mil Yo tomo champaña, tengo abierta la barra, tu novia es loca, tiene abierta la Tú te crees real pero mira que canalla y te la das de caputa grande la talla El que es perico donde quieras verte, pero donde soy el que se ofende Aquí no hay salsa de lata, de zapateado a bachata Aquí llegó toda la raza, los mexicanos con grasa La fecha ya está vencida, dijeron que no la haría pues mira mentira This beast is can't see me chancina, si, si, si yo veo que me tira Pero no me alcanza ni el zapato roto, no consiguen ni plata ni esposa Placas ni el gozo de ser número uno, ay que espantoso, ay bien estoso, ay peligroso Díganles ya llegué y tengo hambre, beats when I eat the beats aquí cante Echando más dos de size de elefante, ahora sí dale gas pa' que arranque Suelo, 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 suelo El que es perico donde quieras verte, pero donde soy el que se ofende pierde Suelo, 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 suelo